¿Qué es el Parlamento Abierto? Parlamento Abierto es una oportunidad de reconstruir la muy dañada relación entre los ciudadanos y sus autoridades en términos de representación, en términos del Congreso, en términos de los legisladores. Los legisladores no gozan de la confianza ciudadana y el Parlamento Abierto es una oportunidad para empezar a construir, utilizando tecnología, información, relación distinta en términos de compromiso cívico, construir un nuevo Congreso, un Congreso que esté más cerca de la gente. En este momento México tiene todo, todo lo que se necesita para construir Parlamento Abierto, siempre y cuando exista una disposición del Congreso, de las autoridades, a sentarse con los ciudadanos y establecer reglas y compromisos en el tiempo.